El presidente de la República, Horacio Cartes, minimizó la división de las bancadas coloradas, tanto en diputado como en Senado. La división, a solo cinco meses de haber iniciado el nuevo periodo legislativo, fue motivada en parte por el proselitismo prematuro en la ANR y el desafuero a Víctor Bogado. Dicha situación pone en riesgo la aprobación de otros proyectos del Ejecutivo, como la Ley de Seguridad en la Inversión y la reglamentación de la Ley de Alianza Público-Privada, la cual se halla en vigencia. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color Antonella Briñardelo.